Una jugada amanezca a nuestro... ...tratada como mercancía... Camilo, suerte, los trancos, mareas... ...que viento a favor en mis rejas... ...y ahora voy a cerrar el cerro a que... ...sorten a el oleaje... ...y hacerlo en una fe... ...y no tiende a querer... ...lo que es en tu silencio enterrado... ...¿Quién quiere permanecer para siempre enterrado? Solo tú podrías salvarte... ...por el pueblo en pedazos... ...de lo que te debo de hacer... ...para ponerme un nuevo entierro... ...una caricia perdida... ...una nota de paz... ...que vio para que danse... ...parecía en la melodía... ...pero bajaba en la frase... ...y aunque confío... ...y no entierta la puerta... ...se abierto... ...para quien quiera entender... ...vamos a acelerar... ...decero a quien... ...y soledad el oleaje... ...y hacerlo en una fe... ...decero... ...y quien va a querer romper... ...tu silencio enterrado... ...y quien quiera permanecer... ...para siempre enterrado... ...y solo tú podrías salvarte... ...y poder romperme en pedazos... ...y espíritu... ...y de dónde debo de hacer... ...p Vladimir... ...p fame... ...y de Year! ...y todo no lo он кkus... ...y todo en UNULION... ...y todo en L Beispiel... ...icaros del��... ...y todo en UNELون... ...y todo lo que...